y yo la peña que tal soy peligros y se los peligrosos y estamos al volante en el grid continuó a saco a saco la carrera profesional donde se quedó yo que se voy tirando como de arriba hacia abajo pues toca esto sí sí estaba en otro en curso dice da igual no sé yo cuál estaría en curso 257 mil de dinero como vamos tete me compro algo cuesta de conseguir pero por ejemplo este mi chupisimo se siente en el ambiente se espera en esta carrera los guantes no los guantes no los guantes los guantes de los guantes 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 como empieza esto loco venga luego cambio de cámara vale dios esto que es adiós pare estas son de las que empiezas último y luego acabas primero que ya me la conozco qué mal tío flashback era aquí el otro era mirar para atrás me parece aunque me lo pasaría mejor pero mejor dios no no creo que haya que pillar al delante pero pero sí lo pillo y todo pero nada tanto no frenes tanto venga hombre al dar la vuelta igual ya voy primero pero voy a tope eso seguro joder ya voy primero pues lo dejo un poco y le doy al pause ver si no no hay emoción no y no voy a editar el vídeo después de esto no o sea yo lo edito de hoy unos cortes en el OBS que menos mal que ya se puede no sé desde cuándo pero igual ya hace tiempo dios que mal pero da igual si oh lo 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 que dice loco jaja se suelta el pau vamos llegando a meta ahí hoy 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 pero está hecho primero de primero va a mirar que no me engoliré no pause, pause, no pause primero cositas velocidad, técnica, yaga, yaga como siempre a tope el dinero cuidado que cuesta de subir última ronda empezamos del tirón este juego se veía muy raro al no tener fob para tocar la gabina bueno este era el más cercano creo y ves el volante del coche y tal pero bueno no, no está nada mal tampoco con este monitor así oh, oh, me voy de la olla creo que con que me mantenga ya quedamos primero solo adelantar a uno es que no entiendo este modo pero vas a hay que pegar a gente con que adelantes a uno y algo pone primero ya está el circuito está guapo, eh tengo que revisar que no se mueva, tío, el monitor de donde lo tengo en una chapa y la chapa, claro, repare, es una tapa del ordenador está ahí abajo entonces si no tendría que poner una madera, algo más que no se mueva, ¿sabes? una madera en forma de V sería perfecto el volante no lo llevo tan duro pero poco a poco se puede ir moviendo de sitio y como se me vaya hacia adelante o pille como un escalón que hay en un lateral se me puede caer el monitor de cara y sería muy grave la cosa el grid mola, eh, peña, te lo digo lo estoy metiendo con el OBS en el otro PC y todavía no tengo la capturadora que acepte 120 FPS entonces lo estoy jugando a 60, una ansiedad de puta madre pero esa es otra de las perreras por la que no estoy haciendo directo porque no quiero jugar a 60 FPS, quiero jugar a 120 la capturadora me va a esperar en el Black Friday por si la rebajan hasta los últimos días y ya está voy a pillar una Avermedia externa que graba a 2K 60 y admite 2K 144 perfecta, me va perfecta 60.000 de pirrate, no tendrá 120.000 pero no será 120, 140 tiene la que son PCI pero no me hace falta con 60 ya está bien para grabación es lo que pongo y para los directos son 6.000, o sea que ya ves primero, esta ha sido más corta, eh muy bien, tete experiencia, agallas y podio pam, pum, pam, pim, pam, pum, pam, 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 para, para, pim, pam, pam para abajo voy es que luego no me dejan bajar tenemos que empezar a hacer la tira de arriba entera de touring o algo, ¿no? pero es que me gusta mezclar así luego ya iremos arreglando coches, esto paren mucha pasta ni me llega para comprarme alguno de aquí es verdad que hay que hacer la barra de arriba primero me voy a tener que pensarlo seriamente pero de momento hago esto, va con este coche branch hatch si lo dicen claro me entero si no, quizás no la hueca me está muy para la izquierda uy, vamos cambio de escena, tío se me ha olvidado, ¿verdad? suerte pero luego cambio, ¿vale? a la cámara como que pongo el monitor como si fuera ultra white y la cámara del coche, la más cercana también aunque es mejor esta, creo, ¿eh? ¿qué pasa aquí? no veo nada, tío colapso ¿pero esto qué es, tío? no se ve la madre venga, debo gracias en mirilla no zapata tío, quita medio, loco le pongo se ve poco, ¿eh? dentro de este coche lo veo todo muy negro Dejarme el interior, hombre No vea el sol de cara Como se han pasado en el grid, eh Al principio salió una de oval Las primeras así de muestra y ya no, eh Oh, 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 oh Una de oval, tío Vale Que joder, se me está jodiendo O el simhap o el macro deck Que es como un string deck pero que va por la red Y se están peleando O la IPs o algo Primero, o sea, la cagué ahí En una curvita pero luego ya Le di al rewin, lo arreglé Y ahí va primero, primero, primero que dé Vamos a ver He puesto esta imagen ahora, ¿no? La ultrawide con el simhap debajo Que la pantalla no es ultrawide Pero lo simulo como si lo fuera Yo que sé, la costumbre Tenía la escena del OBS Yo creo que así mola Sobre todo en Irracing que puedo poner cosas debajo Y aquí el volante se pone en medio Me tengo que acordar de no tirarme para adelante Para que no se me vea La calva no se ve porque me he puesto un gorro Pero en verano se verá la calva Última ronda Venga, Kristen Tío mío Lloviendo como un loco No sé si voy a poner la otra webcam Un poquito La otra cámara Tío mío, qué mal Ya, ya Me parece que vamos como el culo, ¿eh? Pero por qué Así, en esta es No veo nada Tantos aquí embozados, tío Venga, me la puedo pasar, ¿eh? Pero dejarme, hombre Es imposible no chocarse con la IA, tío En este juego No hay hueco por ningún lado Yo lo busco Lo busco A veces me dejan Pero la mayoría de veces no ¿Dónde vas? Ahí va la hostia Si lo veo muy mal reinicio Pero... Ay, 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 ay Como empezado así empanado Pero claro, creo que lo puedo hacer Dios, tío Pero en ese cacho no, hombre Estaba buscando un interior ahí muy ajustado, tío Venga, hombre Ya se ha ido el SIM hub ahora O se desconecta una cosa a otra, macho No se me haga falta Pero mola verlo Ahora se ha arreglado el SIM hub Algo de conexiones de red, tío Por el wifi Y tengo un switch Que el switch no puede ir mal Voy el tercero Que no me entero de nada Aún así me los pego Pero ¿Dónde está el primero, chaval? El primero se ha ido lejos, eh No se va el coche así solo, tío Hasta estaba acelerando a toquecitos Mira, el primero va por allí Estaba acelerando aquí a toquecitos, tío No sé cómo se me va así Es arcade Pero es muy guapo, tío El GRID Espero que no se joda la voz En el último vídeo de GRID Va todo el vídeo bien Pero al final Empezó a irse la voz Y el audio así Como a tirones Como mal Venga, hay que lo pillamos fijo Me voy a ir a la pared No me jodas No Aún así Lo tenemos delante Hola Adiós Hecho Si ya no hay emoción Pues me pongo más Con más cuidado, ¿no? Más lento No le voy a dar al pause No hace falta Esta pantalla lloviendo, tío Es bastante guay de ver, ¿no? No es si poner una repetición Las repeticiones no me gustan Por la falta de cámaras Debería de grabar el RUIGFEST, tío Lo tengo todo completado Eh, 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 eh Ese es el piano y se culea Será real, pero... Hostias El cachito Pues llegando primero Que daba otra vuelta más Era más larga esta, eh Pero bien Yep Todo completito Todo se está grabando bien Creo que no hay problema de nada Primero es... Dame la intro por aquí Primero, primero El ratón Bueno, sí se usa a veces A ver que a veces Se me pone el Sympath Se desconecta Igual en el vídeo También se ve Y otras veces Que era lo otro El Sympath Ah, con la aplicación esta El Macro Deck De la tablet No tengo la tablet, eh Se llega a ver, ¿no? En la cámara, creo Del volante Que la cámara volante Me ha quedado un poco Hacia la derecha Parece hoy Pero bueno Más o menos Tengo que hacer un setup, ¿vale? Cuando llegue ya la capturadora Cuando la compre Y hago el setup Porque ya no me voy a comprar Nada más En mucho tiempo Y el actualizarme El monitor Ha sido gracias a BenQ O sea Si no No lo hubiera hecho También en mucho tiempo Muy bien Primero El volante Claro, el volante Volante No quiero firmar Pero bueno Si me han dicho que sí Pues voy a tener un TX48 Ah 458 TX458 Italia Ferrari Que es como el Como un TS300 Los pedales No lo sé Creo que me quedaré Los del G27 Voy a ir hacia abajo Y luego ya pues Desde arriba ¿Vale? Barcelona Blast Uy Solo con un coche Que te dejan Pues suficiente Barcelona Y Fórmula ¿No? Fórmula Fórmula Vamos a seguir Vamos a seguir Con esta cámara La interior La cambio A Hola Barcelona Mezclado La voy a cambiar Que esto es demasiado raro Así Y venga Uy Con esto era divertido La última vez Va muy blando De dirección Cada coche va muy diferente Lo dejo como viene Y ya está No voy a liarme A tocar nada No sé si hemos corrido Con estos antes O unos muy similares Y era muy divertido Cuidado No No Eso no ha quedado muy bien ¿Eh? Mmm ¿Daños, tío? ¿Para cuándo, no? A ver Un poco más suave Ya está El 14 Qué manía Pues si hemos salido De... No, no Esta es real O sea, tenemos que adelantar A toda la peña ¿Eh? Eh, ¿qué haces? Se me ha enganchado A la rueda Ahí Dios Me he roto ¿Dónde voy con la sexta? Bien Primero me pone ya Si tengo delante gente Esto no hay quien lo entienda ¿Eh? Un poco Uh Uff Eh, eh La pared Joder, tío Me he frenado ahí todo Qué guapo, tete Aquí siempre me pasa algo ¡Oh, no! He saltado ahí El poco piano que había, ¿eh? He saltado ahí medio Hacia la pared del otro A ver Me paso demasiado Baja un poco Ya está Está guapo, tío Seis vueltas ¿A dónde va? Oye, pero frena, hombre Adiós alerón Ahora se me apaga el móvil Luego vuelve El simhub, tío Va por la puta red O sea, del router O yo que sé A ver, puedo dejar a este de adelante Tranquilo Porque es que Si voy primero ya No sé por qué Pero bueno Pues nada Vamos a tener que Cortar un poquito Venga, está hecho Podría dejar la repetición De algo, tío De esto, quizás A ver si me acuerdo Repetición Bueno, no me acuerdo Dónde era Espera La de las 16 Aquí Vale Lo dejamos Un poquito No tengo nada Para beber, tío Va a tener que hacer Una paradita Lo dejo así Porque Y quitar el hub, tío Que no me aclaro El 2 era No No me acuerdo Quiero quitar el hub Que no me acuerdo Vamos a cambiar de escena ¿No? Mira, ya no va esta, tío O sea, o no va una No va En serio Si estaba yendo, tío Ha dejado de ir ahora mismo, tío Vaya pena Macho Que así no hay quien edite vídeo Ahora sí Vale, estaba tocando algo Es que la tengo puesta por aquí Y si le toca algo que roce Pues que le estaba dando yo Con el dedo que no es ¿Qué escena preferís, tíos? O esta Como si fuera ultra white y tal Con la cosita aquí, ¿verdad? Sí O esta ¿Cuál preferís? O alternar con las dos Es lo que yo veo más lógico, ¿no? Para aprovechar Yo veo Aprovechar las dos Es lo suyo Vale, vámonos Les fijan donde no es, tío Voy a para qué Subo nivel 25 Dice esto para online El online tiene que ser una puta locura Si acaso hay gente Es que ni lo he probado Este juego es para jugarlo en plan Con la IA a lo loco Y ya está Pam, pum, pam, pim A ver ¿Qué hacemos ahora, gente? Yo pensaba ir de arriba a abajo Porque es como más variedad Pero tampoco Porque en la misma línea Parece que la cosa va variando Entonces Voy, a partir de ahora Voy a coger esta línea Hacia delante A saco pa' col Cada una siguiente Supongo que será más difícil Coches, por favor ¿Qué manera de cargar es esta? 289.000 Claro, abajo te da más dinero Cuando ganas Pero No sé qué coche coger Para no repetirnos Y podría comprar algo Pero Ford Falcon No, gracias Venga, pon este mismo La noche florece Dice Me voy a poner esta cámara Y luego la otra Mucho bla, bla Mucho bla Uy, este volante mola Marchas cortas Tope Creo que con esto Cuesta un poco más No me jodas Dejarme el interior Pero tío ¿Dónde me han mandado? Golera Me meto al interior Y te dan un viaje Y dices A la mierda Iba estrujando la tercera Y no muy buena idea Cuidados Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Eh, déjame Ay O sea, si estoy dentro ¿Para qué se meten dentro? No, digo yo No me entero del circuito Puedes ir en sexta A tope Tío ¿Pero esto qué es? Para luego frenar Que no da tiempo Tete Alala 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 Pero Mira Esto que me están llamando Y todo Tío Del susto Pero Tito Vamos a ver Que descansé Y tal Y reanudar Eh, what A ver, por favor Todo reanudar Pero dale Esto a marcha atrás Que no sé dónde estaba Venga, un poquito más Y luego cambio de Escena Dios mío No sé qué es peor Vale, esta me parece Que es hot Tierra, colega La va a tener que reiniciar, eh, gente Mira cómo se ha visto ahí A lo 3D A lo realidad virtual, eh Tengo pensado Comprarme la La gafa de realidad virtual Que no están tan mal Lo que son las generaciones anteriores No veo nada, tío No, 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 no Bueno, voy a reiniciar o algo Porque esto está yendo muy mal, tío Reinicio y me concentro Lo grabo, va Lo grabo Reinicio y lo dejo ahí enterito también El vídeo puede ser que dure mucho Pero bueno A ver, tío Hay que mirar el mapa, tío Que está a la izquierda ¿Será larga, ha dicho? Son cuatro vueltas Creo que ya le has dado suficiente Ahm, ultracombo por adelantar Eso no ha sido adelantar Ha sido, vamos Slowdown segurísimo Pero bueno No veo, tío El mapa Es como Esto es como una ruta, eh, tío Rompo el coche Os la enseñaré un poco Y si veo muy mal Corto Y la hago yo como pueda Adiós Es como una ruta, tío Pero no Pone cuatro vueltas Me parece que esta salió Adiós Pero ¿dónde van, tío? Y me dan un guantazo Bueno Voy a reiniciarla Y Y no sé No sé, tío Me está tocando las pelotas Esto Vamos a ver Os la voy a poner Para que la veáis Pero, hostia, tío Está difícil, eh Encima el coche Patina de atrás Y si no corriges bien Bueno, voy octavo Y son cuatro vueltas Es que hay tiempo Hay tiempo El coche, tío Cuidado Y los demás O sea, botear O sea, es que Venga, va Con la calma La puedo hacer Pero van bien Ellos van rápido, tío Es como una ruta Así de curvitas Un poco Al uniform speed Salgo, tío No los pillo, eh Y me pillan ellos Pero ¿qué me estás contando? Esto se complica Aquí se ha complicado, ¿no? La serie O es solo por este circuito O algo Esto va a ser vuelta Esto es vuelta Buen ritmo Adelanta en la segunda vuelta Claro, claro Y en la tercera Y en la cuarta Y en toda No, no Por bajar de marcha No puedo A ver Off track ¿Es off track? ¿No es off track? No ¿No es off track? ¿En serio eso? Al menos ya hay menos coches Aquí voy a tope Pero frena Y adelante Pues me lo comeré duro Aquí casi en quinta Tío Derrapando No puedes ni poner la cuarta Poner la cuarta es tontería ¿Pero cómo patina esto, hombre? ¿Cuál tiene que repetirla otra vez? Tío En serio Hay que darle fuerte Adiós Los cantos Vamos a continuar Se da dos vueltas más Me he metido aquí En quinta posición Y esto está súper chungo Tío Es que hay que culear Y el coche Yo no sé Hace contra volantes Bien aquí Con este No sé Es como que se le va La rueda de adelante Se despega del suelo Es la sensación que da Pero muy bestia Pero venga Que le voy a quedar dos vueltas Adiós Por mirar Por mirar Cuidado que se gastan También Los Redwings Se gastan Qué mal Mierda Me tengo que concentrar Si me lo quiero pasar Tío Es que no Endereza eso Y lo pierde Y no me ha puteado De milagro el otro Venga va Por ellos Cuando grabo Soy más malo Tío No sé por qué Jorrega Yo no estoy en directo Ni nada Estate tranquilo ¿No? Ahí eran unos chitos Que pueden meter la rueda Y acortar Y así Así adelantado Antes Cuando no apreten Macho Encima esto El acento folladísimo Los notas Muy bien No está fácil Tío Y de verdad Que dónde vamos ¿No? No los pillo Loco Me quedan Todavía me quedan dos vueltas Son largas Hay tiempo Tengo que acortar Por algún sitio Voy Es guapa Por eso esta También es para ver La repetición Si se viera más clara No hay manera Que voy a tope Tío Y no quiero hacer Rewin ahí Pero Lo tendría que haber hecho ¡Uy! Aquí hijo de puta Tío Es que tío Te putean ellos Pero dónde van Aquí Y aquí Se ha desconfigurado El nivel Esto está bastante Más difícil Ahora me va a dar Otra vez el mismo ¿O no? Me me culea tío Pero esto qué es ¿Tú ves esto? Y ya no tengo Rewins Hostia puta Pues nada Reinicio Ya pongo el final Me la paso fijo Pero Esta da guerra Divertida Pero guerra Como me Me está costando Esta Voy a tener que Probar de La puesta Mundo al coche Yo qué sé Más amortiguación Y reparto de frenada Que ponemos Más atrás Más atrás Para que no cule tanto Porque culea mucho Me da Me da a mí Marchas cortas No sé No hombre Marchas cortas No me va a ir bien Porque va a tope En un momento Las marchas Las dejo como están A ver qué tal Si no voy a tener que hacer La clasificación Hasta ahora no he hecho La vuelta de clasificación Pero claro Si lo hago aquí Y salgo de los primeros Pues entonces ya está Pero esa es la última Tienes que adelantarlos a todos Si está jodido Pues es donde está el problema Mala salida No puedo cambiar de marcha Y cambiar La máscara La cámara al revés Encima salgo Y me pongo el último Qué bien Pero bueno Es que si vas por el interior Y no te da nadie Pero míralos Es que vienen a darte Si no pues ya está A dar otro interior Eso no va a acabar bien Ese tío Por favor Pero iba octavo ahí Adelantando un poquito Las primeras Las primeras veces Ya luego Tío No sé cómo llevar el coche Para que no me cure Ahí hace otra volante rápido Venga Vamos séptimo Esto es buena salida Sí Es imposible tío No sé cómo he arreglado Eso Muría mucho tío El cabrón De golpe Es otro estilo Diferente Muy drift Perfecto aquí Bueno es drift Es que no es drift Es diferente Claro que sí Hombre Un log Que puedo seguir Esto ha sido Venga hombre Wow Venga va Que tengo que quedar primero Tío A ver Si quedo segundo Como hace media Me sirve A ver la siguiente Pues igual solo es una Es que yo prefiero acelerar En la recta Pero aquí Es un poco raro Todo Ves aquí Puse la corta El coche correría Muy poco Cuesta eh tío Está guapo Pero difícil Vamos a por ellos Pero este gol Te lo has pegado Mira que yo me veo Ahí rápido Sí Sí Destrujando Claro Claro Hijo de puta Voy a tope Que no puedo hacer más A tope tío No hombre Que he puesto a la tercera Y ahora falla el SYNJAP Tío Voy a atener Me quiere culear Hay uno a la izquierda Claro Adelante Que va Quinto tío Va a costar Mucho tío Ah tío Cada vez que miro el puesto Bueno lo dicho Me lo pasaré fijo Al final Hice una jugadeta Por ahí Le saqué Aquí Aquí Le he de que adelantar Primero antes Ahora estoy haciendo mal Eso Es que me puedo agravar Y soy peor No he intentado Le he sacado como ventaja Van haciendo luces Todo el rato Porque dicen que me adelantan Pero no Está guapo El circuito este Está guapo Pero hostias No conozco nada Mira como vienen notas Mira como viene Que no me lo creo ¿Sabes? Como viene así No me lo creo Ahí Acentos de luces ¿Sabes? Y se quita en medio Quita en medio Tortugo Está guapo Tío esto Venga Que no me adelanten Porque me van a tocar Los huevos al final Y eso Que viene a tope Notas ¿Has visto? Viene a tope Yo aquí Acojonado Y ya lo he trazado Tarde Para que no me pilla Hay uno ahí Los demás están lejos Pero hay uno que te mete presión Hay que hacer esto en sexta O te coges nota Va yo esto ya es mío Míralo Míralo El hijo de puta Hasta el final Aquí matando Vaya Vaya Ahí ya no está nada mal En el juego Tú Es mío Tío A tomar por culo Hombre Joder Lo que ha costado Lo he tenido que repetir Unas cuantas veces Joder Paquete Ostia Como de aquí en adelante Siga esta línea La línea de arriba Esta categoría Y se vayan complicando así Yo creo que este circuito Ya me salió antes Y es el circuito Que es jodido Es una carrera Y ya está Pues sigo esta línea de adelante Supongo que no se complicará tanto Y creo que hay que pasárselo así Línea de adelante Tío Pero bueno Claro Como que también quiero cambiar De coches Y los ovales Loco Ha salido Al principio salen unos ovales Y luego ya no salen más 309.000 Ostias ¿Ves? Los mismos coches Tío Pues mira Se me va a ir la mano Es que no Da igual Vamos a probar ahora este Antes Hemos corrido con este ahora Ahora voy a probar El Holden Commodore A ver ¿Cuánto llevamos de vídeo? Ah 36 minutos solo Lo edito bastante Venga Ya se nos van a ir repitiendo Los circuitos Pero bueno Son distintas combinaciones Venga Vamos a cambiar De escena ¿Vale? Vémosle ahí Así un ratito ¿No? Come on Pero con esta no Con esta Esto se aceleran Las marchas Muy cortas El otro se ha quedado Configurado Y con la configuración Me ha ido bien No veo nada Tío No veo nada Y estoy empujando Y no sé a dónde Pues se complica La cosa por aquí Y cuando te pasa A tope Y no los pillas Eso ya Es un poco raro Menos mal Que veo la trazada Una mierda Tío Lo rompo Eso no le va a gustar Pero por qué Se me rompe a mí La tracción O algo Oh Dios Ah Dios Me he pasado Joder Tío Qué guapo Ah me frena Es que freno Y me dan ellos Pero va Que me he puesto Quinto Tires para allá Hostia Qué rabia da A veces La IA Te da rabia Te da rabia No es nada real No se van a putear De verdad Adiós la pared Bueno Esto ya está hecho Quita medio Paquete Ya está Hombre Se me han pasado Ni qué mierda Coño Se van Se van de atrás De una manera muy rara Pues he hecho Oh no Jajaja Bueno Esto ya está hecho Luego volvemos No me jodas Ahora no va a esto Otra vez no va a ¿Por qué se joden las cosas? Tío En serio A ver A ver Un momento No me jodas Tío Ahora no va a esto ¿Por qué? Está tocando Está tocando No Se ha jodido Mierda Porque luego Tengo que editar el vídeo Tío Vaya paquete Un momento ¿Vale? No voy a editar el vídeo Me está dando mucho problema Últimamente esta mierda Tío La macro deck Esta Sí Es mejor una string deck Del gato Pero claro No me la voy a comprar Joder Vale Ya está Uf Está costado A principio No sé Entre que llueve El coche este Son como tracción trasera Y se nota raro Tío Y curean mucho Pero Da un poco de estrés Pero luego me han sobrado Dos vueltas realmente A ver Subo nivel 26 Uf Llevo mucho rato En el nivel 25 Ha costado Lo suyo Continúen Y viene otra detrás Ya la conocemos Sigo con esta webcam Con esta webcam Con esta escena Y esta cámara interior Aunque a mí para conducir Me va mejor la No veo nada Me va mejor la La que se besa picadero Solo Dios mío No Es que no es donde me metió Venga va Si putea Puedo seguir Pues sigo Claro claro Yo también No te jode Es que esa curva Era chunguísima ¿Sabes? Para no ver Como para no verla A ver No veo nada tío Claro claro Luego luego Pero que haces colega Que hijos de puta tío O sea vas Tan tranquilo Y te hacen pam Tío Hostia tío Demasiado nen Creo que ya le has dado suficiente De una mierda Suficiente Bueno hay cuatro vueltas Hay que intentar Ver donde se dejan el hueco Pero Es tontería empujarlos Son duros No, no se dejan empujar Aquí van a Marca todo recto El mapa Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Ahora ya voy cuarto Ya veo más claro Es que si no No se ve El primero A por el primero El Synhub se retrasa Tengo problemas en la red Cuando pongo el Synhub Y el Macro Deck Cosa que no pasaba tío Igual cuando los vaya a usar Tengo que reiniciar Los dos ordenadores Que llevaban un rato Encendidos ¿Por qué? Si todavía queda Ah, no Vale, hostia Para otro lado Vaya manera De pegar esta vuelta Chaval Esta curva Ya está hecho Hecho No sé ni cómo Pero lo he hecho Este coche Lo suyo No bajas de cuarta No hace prácticamente Falta En ninguna Pues ya está Pero mira Que lo llevamos ahí Aquí salta El coche Siempre hay uno Que corre más Que el resto Los demás Se quedan súper atrás Pero hay uno Que siempre está Detrás tuyo Para tocarte los cojones Para darte vidilla Claro Aquí sí Aquí pongo la tercera Pero luego Ya es cuarta Todo el rato Posiblemente Ahora me haya dejado De ir El macro deck Porque está el sinjapa Ahí que ha parpadeado Dos veces Tendría que reiniciar Los dos Pero bueno Ya da igual La vuelta entera Por la emoción De que lo llevo ahí Detrás Tocándome los cojones Porque otra cosa No Hoy me han escrito De un campeonato Adiós Un campeonato Que iba a haber De fórmula 1 Que se aplazó Porque la gente Se rajó Y Se va a hacer ahora Después de navidades Y tal Adiós Menos mal Que acababa ahí Se va a hacer ahora Después de navidades Lo echaremos Lo echaremos El fórmula 1 Hace un montón Que no lo tocó A ver El pause sí que va Y el sinjap también Pues venga Que se pelen Pero que no Que no se me joda nada Va Yo le voy a dar Bastante rato más No me canso Del todo Incluso con este coche Leo Heiki En serio Hay un tío Que se llama Leo Heiki En el juego Es un apellido Heiki Wow O lo han cogido De Heiki Made in Spain Eso es muy raro Oye que eran Tres colegas La madre que parió Encima empiezan A ser más largas Luego cambiamos De cámara Lo dejamos así Habrá que seguir Esta línea Hasta que se complique La cosa Y echo de menos De oval O sea Al principio Te ponen una de Tres que se hacen Al principio En modo Como tutorial Y te ponen Una de oval Ahí Y luego no hay ¿Dónde está La de oval Tío? Yo quiero oval Hombre Aunque aquí Es muy raro En el arcade Pero bueno Lo quiero Eh 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 Estos circuitos urbanos Son chungos Tío A veces A veces Abrechando los milímetros Uy No veo No veo nada A veces Este lo corrió Este lo corrió varias veces Con otros coches Adiós Se me ha pegado Ahí un pantallazo Eh Que raro Adiós A todos Pues guapo es Ahí sí que le he sacado Ventajas Ven ya O sea que No hay emoción Pues ya está Perfecta Hay unos circuitos Más difíciles Que otros Está claro Vale Continuemos Pues Nivel 27 Pam 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 Y creo que ya está ¿No? Hemos hecho tres Sí El podio Virtual Seguiremos Esta misma línea A ver si cambiamos TC1 especiales Sí Aquí cambia el coche Vale Pues sigo esta línea Joder eh Tenemos para Putamente rato Uy La aguanto Uy La Hala Hala Me voy a gastar Todo el dinero Aquí tíos Bueno Pues luego sigo Para donde me dejen Hostia tíos Ford Capri Turbo Uy Ala tío BMW M1 Hmm Wow Esto puede ser Muy incontrolable Venga BMW Dámelo Me lo compro Había para cambiar El diseño Pero yo no estoy cambiando El diseño De ningún coche Puff Vaya paquete Tú Branshide es cortito Sale ahí ¿Vale? El primer circuito A veces sí Lo veo claro Pero luego ya no Dejaremos la repetición De esto Igual vale la pena Un ratito al menos Joder Te te Habla que ancho Tú Esto no está Ni racine Y como van Pero si lo he rozado En el retrovisor Venga hombre Joder Colega O sea No te dejan espacio Y encima Como si fuera mi culpa O nada Exteriores Tío Olololol Aquí se ha complicado Esto eh Lol Bueno No se culea de atrás Tanto eh Tampoco Hay que comer Los interiores No se puede La marcha es larga La marcha es larga De pelotas Uy Qué guapo Qué chulo tíos Eh Eh Lo tengo ahí Que no me deja Dejarme Jajaja No me pota Jajaja Hostia Hostia La marcha La marcha tío Es buenísima Tío De larga Que eso Eh La Venga hombre Voy a repetirlo Tío Vamos a seguir aquí A la que me hacen hueco Ya no hay manera Y luego no me pillan Tío Pero está guapo Hostia Es por hablar Es muy Joder A ver A ver A ver A ver A ver No hables Tío Te hace hueco Bien Es controlable Bien Pero si hablo Si que la cago Un poco de concentración Requiere Venga aquí mismo Pégate al interior Porque macho Te sales volando Da Una velocidad Este coche Surrealista Esto En plan En plan En plan Serio Tío Estaría guapo No está Verdad Hace Un turbo Ahí No Se puede estrujar Más la marcha Qué guapo Le voy a poner Le voy a dejar La repetición A ver Cómo se ve Y veis No ha sido Más difícil Que los de antes No sé Cómo quitar Esto Con el ratón No tío No lo quito Tío No No quitaba El hat Pues igual Está guapote Vamos a cambiar De cámara Ahora No tíos A poner La escena Ultra white Aunque no tenga Monitor ultra white Está bien Porque está el volante Debajo Y tal Yo creo que mola Quizás la repetición No es lo más adecuado Pero vale Esta repetición Es que las cámaras Que va teniendo No me molan Lo suyo Es una televisiva Esta Y más Desde arriba Un poco más exterior Pero bueno Se ve Se puede ver algo Pero claro Es que Te ponen cada una Que varían muy rápidamente Tío Ole Me pongo primero Rapidito Si no No hay manera Vale Aquí cuando carga Sí que sale Silverstone Circuito Que no me conozco Sí que sale Cuando carga Ahí Dale a las redes sociales Mira Está saliendo Por la izquierda Todo pero Vale Pues Claro que sí Hombre Dejamos esta Un rato Y luego La del salpicadero Que tirón Que tienen Tío Ay Ay ¿Dónde está? ¿Dónde está Circuito? No 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 me penalizan Por ahí Es que ¿Esto qué? ¿Es una manifestación O qué tío? Mejor Deja que las cosas Se calmen Dejarme el interior O algo Hombre Está como más fácil Que los demás Porque pegas un tirón En cuarta Que parece que tengas Y la quinta Y mira la quinta O sea Parece que tengas Un turbo Que ellos no O algo ¿Sabes? Déjame un interior Hombre Tío La puta Polla Esto Creo que ya le has dado Suficiente Que se ha roto el coche Hijo de puta Te la devuelven Multiplicado Por cinco Es que no vea Chaval Cómo es tirar La segunda vuelta Está fácil y yo Bueno Que voy cuarto No hables Adelanta y punto Vamos Que bueno Tío Buenísimo De los más guays Tío Que De los que he ido probando Muy guay Adiós Adiós Podría poner la segunda Ahí Pero bueno Pero que tirón A trescientos Y pico ¿Sabes? Adiós Me voy O no Se corrige demasiado Bien este coche No me lo creo Que esto en la vida real Se pueda corregir así A ver Ninguno va a ser Como una vida real Está claro Pero alguno se puede parecer Más que otro Dios ¿Qué me estoy haciendo? Tío Oh yeah Nigga Venga ya No adelanto Que nos salimos Bueno Pumba Me lo quedo Me lo quedo Y van tres Ahora sale Barcelona Atendecer Barcelona Y pone Columbus by Columbus by No existe Eso que es Se lo inventan Tío Esto en Barcelona Un momento Bueno Ni una hora de vídeo Si para hacer dos horitas Colega A ver Lo estoy haciendo muy remix hoy ¿Verdad? Pero yo sigo Hasta las tres y pico La mañana Tío Eh Barcelona Esto Esto ya Esto está muy ancho Para ir por aquí Loco A ver Vamos a poner Mira como no se cambia De marcha Y que Ola Que feo El salpicadero Vamos a dejarlo así El salpicadero es muy feo ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen ahí? La guerra Aléjate No dejes que te pide A ver El coche no se va Tanto de atrás Como yo pensaba Que se iba a ir Pero Son muy anchos Tío Te metes a lo loco Luego corriges Venga Déjame hueco Este no me va a dejar hueco Y lo que he ganado Lo perdió ahí Me dejas hueco Te estampo Loco Qué locura No hay daños Es como corto ¿No? Es otra Este de Barcelona Ha cambiado ¿Querés un poco? No, no, no No ha cambiado No Pero esto que es Esto ya no me lo paso ¿Eh? Quita, hombre ¿O voy a lo loco? No me lo paso Pero qué loco ¿No? Rompo mi coche Y tres por delante En esa velocidad Que te quites del medio Tete Vaya Y acelerando Como un loco Y aún así No se quita No Me he pasado Poner la segunda Y freno motor Es que te cagas Ahora aún me lo puedo pasar ¿Eh? No paré Me lo podría pasar Más si se pelean entre ellos ¡Hostias! Vaya Se ha rajado el cristal El guantazo Que te tienes que dar Para que se raje el cristal A ver, por favor ¡No! ¿Pero qué haces, hombre? Venga ya ¿Qué hago, eh? Ahora Ahora o nunca Ojo ¿Por dónde era? Por aquí Pues lo hacemos Tita, hombre Hecho Joder Este Bmvm1 ¿Sabes? Como que no Viejo tampoco el coche Va a ir así Indecontrolable Tú ¡Wow! Se ha quedado Hombre Daños visuales Ahí Otra cosa no Pero visuales Al final Pues sí Peor estaría Dime que Nivel 28 Dime que son 3 ¿No? 3 Como empecemos a hacer 4 3 Es arcade Lo bueno que cae Pasa rapidito Mira, eh Todos hechos polvo ¿No? Joder, macho Venga, venga, venga Venga, venga Que me ahogo Pues ¿Sigo para adelante o qué? TC1 especiales de Asia Esto es muy pepino, ¿no? Ahora vamos a tirar hacia abajo Vamos a ir haciendo aquí un triangulillo Tío Porque es que esto es muy raro Y lo de abajo del todo No se desbloquea El invitacional este Ahora voy a tirar para acá Más que nada Porque los coches también valen un pastón Que te cagas Si me han dado más dinero Pero tengo 67.000 Esto ya nos hemos usado Me gustaría usar coches Que no haya usado antes Un poquito De este no me acuerdo Vamos Ese sigo ahorrando mejor Hay variedad, eh Esa de Barcelona Era otra ruta Esta pone Catedral Paz La Catedral La Catedral La Sagrada Familia Era algo de triunfo Y todo mezclado Que sale ahí Muy bien A mí también Me está doriendo el cuello Igual no he olvidado Dar largo por eso Se me cargan a las cervicales Y estoy sentado Más o menos recto Bien Venga, yo tampoco What? Eso está muy raro El volante ¿Este no lo hemos usado Hasta ahora? No tengo que comprarlo Estaba gratis Los Muscle Car Mira a Sagrada Familia Qué guapa Pero es que luego se ve La El arco del triunfo Hasta Colón Que se ve de todo aquí ¿Qué tío? Que me están dando por detrás Este es que parece Que no tira El cabrón Pero tira No se nota Cambias a una marcha Y parpadeas súper rápido Como que dices Pon la siguiente ya ¿No? Pues va a costar Adelantar aquí A los demás Bueno Hay que aprovechar En estas curvas La que sí hombre En las curvas Hay que aprovechar En las duras En las curvas Que son más cerradas Ya no veo nada tío No ¿Qué hace? Tío Más atrás Esto que es Ni racing Mira ese Tío puta Se ha quedado ahí doblado Y dice Yo salgo ¿Sabes? Yo salgo de aquí Hijo de colega Que no te sorprenda Que vaya por ti Sí hombre encima Pues esta va a estar difícil Adelantar a los demás Segunda vuelta Buen ritmo Eso lo tenemos Tres Está difícil Adiós Cagada Cagada Bueno Alguna tendré que repetir Si eso Bueno la pegatina de arriba Tiene buenos detalles De gráfico Este juego No le veo yo Mucho problema A gráfico No lo veo mal Venga hombre ¿Qué hago en la puta? ¿Cómo hago eso? Es clave tío Estas cosas son clave Tercera tío Sexto ahí No me gusta El primero El primero estará muy lejos Oye mal trazado Esta era clave tío Por el medio Sándwich Muy bien Puede ser Puede ser Se puede hacer Se complica En alguna pantalla La IA Empieza a ser más Más competitiva No me dejan hueco Casi Ahí El canto El canto Lo estaba viendo Wow Era muy fácil Tío ¿Qué haría sin el rewin? Por la tercera Pero me freno mucho No los pillo Ahora tenéis que Repetirla Aquí 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 A lo loco No No Demasiado No hay No hay hueco Me lo tapan Le vas colega Que no freno No gira Pues casi Lo pillo Pero no Ya la sigo Por probar Pero Se acaba ya Vale La voy a reiniciar Peña Joder Paquete He repetido Algo Y este circuito Con estos coches No me mola tanto Lo voy a dejar en segundo Que creo que hará media Habrá otra más Imagino Sí Aquí habrá varias Entonces se puede hacer la media Y sale la coronita Al final igual Ahora sale otro Tres vueltas en Cejian Circuit Veo que yo estoy jugando Bastante tiempo Y el vídeo Pues no sube de tiempo Tanto Está bien Vamos Luego cambiamos de escena A ver Ya pone salpicadero Cuidado con los faros Que te duren Que feo el salpicadero Y que cerca Que dices No mola eh A ver Vamos a poner un rato Para ver los coches Con sus faros En toda la cara Pero Buah tío Este circuito Cada vez que son de noche Son un poco raros Que no veo nada Pero si no me dejan girar Curva chunga esto Si es que no dejan loco Pero tíos Si se dejan interiores bien Si no No voy a hacer Vamos Hay que poner a segunda a veces Quita hombre Bueno si Con estas curvas Me los como Pero Tomaos el puto hueco Que no veas Dejarme No tengo que poner hasta la primera Aquí puedes poner marchas muy cortas Y vamos a dar una vuelta Segunda vuelta Vas en medio Cuarto está bien Cuando llevas cuarto así Pues ya tiene más hueco tío Para mirar Joder La cámara tío El salpicadero Es demasiado Adelantado Como si no hubiera cristal Ey ey Al final me culeo Vamos vamos Que esto no es otra ni nada No No es otra Bueno me los tuve comer En alguna curva Por fuera A ver si luego viene Para el otro lado Gracias Ahí si Pues ya está hombre Vamos lentos Eh Daré impresión Y realmente Nos vamos muy rápidos Estoy jugando de noche Estoy hablando demasiado Normalmente de noche Hablamos menos Exterior mismo Dio mío Dio mío Está eso Oh que mal Dios Que pongo la tercera Y parece que llevo un tractor Este circuito tío Con un mini Hostia Cuanto tiempo tío Los mini tío Las carreras con los mini Estaban guapas tío Donde están los mini Quiero un mini tío Donde está mi mini Hecho El coche es un cochazo Pero no sé No da esa impresión ahí Venga todo primero Aunque el vídeo No sea el más largo Eh Yo estoy pegándome bastante cacho Eh Esta es la cuarta Son cuatro Tú Empiezan a ser largas también La última Creo que llevamos cuatro En esta Es príncipe Japón Este era como Había uno que era Un sprint Tío Sprint 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 circuit ¿Será esto tío? No Son vueltas Es que había uno Que sí que era de un punto a otro O parecía Ya no me acuerdo Estaba en un vídeo anterior Este vídeo no va a ser el más largo Pero sí el que más variedad estoy metiendo Me parece El que más estamos avanzando Ahora hay que pasárselo ¿Sabe? Hay que pasárselo Y hay un montón Y este grid Me lo quiero pasar El Need for Speed No me lo han cedido Y no me lo he comprado Y que le den por culo O sea Es más Yo creo que me gusta más este Que el Need for Speed Nuevo Ni el anterior Ni casi ninguno Es otro rollo Need for Speed Al final La variedad No llena Se hacen repetitivos Siempre Eh, eh, eh Me están dando por la izquierda Uff Pues hay que correr aquí Este circuito No me suena haberlo hecho Sí, sí que lo hemos hecho Creo que ya lo hemos hecho Hemos hecho casi todos los circuitos Faltaría No sé dónde están Los ovales Que te lo meten al principio Los tres En las tres primeras Ahí ya lo demo Y luego No sé Where el oval Me acuerdo de una carrera Con las camionetas Pero no era oval ¿Dónde están? A ver Déjame Que no veo Tío Es que te ponen ahí En medio El nota Adiós Lo estaba viendo Lo estaba viendo Te metes ahí Y toda la inercia Te vuelve en la cara Va a cambiar La cámara Joder tío Pero esto que es Un poquito más de atrás Un poquito más de atrás Mejor así Aunque yo vea menos Mola más Joder La última vuelta Tete Es que mira Mira El tío corre Va a tope Yo voy a tope Pero él también Me subí a tope Hombre Ya está Tiene menos como A tope Por el interior Y hecho Eh, 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 eh Pero, pero, nen No puedes hacer nada ¿Eh? Qué hijos de puta A ver Me voy a quedar más fuera Mira Lo viene por ahí Ulo, ulo, ulo ¿Qué ha pasado? No, no, no ¿Qué ha pasado aquí? Hombre Pongo la tercera Mejor Iba de puta madre Tío Hago esta curva Y me quedo todo muerto Todo frenado Ey, que no me dejan más Buah Mierda, tío Y, hombre Pero venga ya, colega Y me adelantan todos Le ha trazado fatal, ¿no? Míralo Y el otro ahí ¿Qué pasa? Que en la última vuelta Se ponen todos aquí farrucos ¿Qué pasa? Esto Que voy a tener que repetir Pero, tío Me va mejor otra cámara Se ve muy poco aquí Pero en unos buen momentos Va a ponerse a tocar cámaras Joder Pues nada Cuarto Cuarto Tercero A ver Hace media Nos quedamos Tercero Segundo Mira Como hace media Me voy a arriesgar A tener que repetirlo todo Pero son cuatro Voy primero No Ahí no he quedado primero Pero en la general Yo creo que sí Más riesgo ¿Por qué no me gusta Esa categoría? Esta categoría No me gusta tanto Igualmente No me jodas Ese era el mío Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Primero No pasa nada Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Es que ahora no me dejan De aquí para abajo No me dejan seguir ¿Qué hago? Adelantamos un poco más para acá No sé qué es esto Pero Estos coches de stock Aquí es donde deberían De salir los ovares Uy, mira Las camionetas del oval Pero a ver el circuito Las camionetas del oval Pero no es oval Te pas, tío Ya salió antes Pero lo ponen como stock Pero no es No es oval Véngale Ya nos queda Vamos así Luego cambio la otra escena ¿Vale? Acabaremos con la escena completa El otro vídeo lo llamé 16-9 vs 21-9 Y hice una encuesta Y ganó 21-9 Increíble Ahora que no lo voy a tener Yo el 21-9 Entonces en la encuesta Ganó el 21-9 Cuando la gente suele Suele preferir 16-9 Estamos muy locos Pero tío Esto 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 no te va a gustar Esto me va a costar Que me acuerdo Que costó Esto va a costar Bueno, voy a dejar Otra salida Es que se va Esto no está No está hecho para esto Tío Mira, si es que no hay hueco Que hago Me tengo que esperar Aquí te culea muy fácil Con cuidado Creo que te has pasado Seguro Me da agonía A veces Perdón Pero Esto Esto que Esto que Esto que Esto que Esto que Esto que Que es esto En serio No lo entiendo Quita Que no puedo Acelerar y girar a la vez Bueno, octavo Adelanta en la segunda vuelta Adiós Adiós En medio No puedo ir Tío Si es que entre ellos También se putean ¿Sabes? Ahí va Que locura No, tío No hay mucho hueco ¿Eh? Aquí no Venga La plaza España Pero que va Y me viene Nada atrás Y todo No podré Tío Habrá que hacer media Aquí no sé Cuántas Cuántas hay De carreras Pero si Me ha atacado El colega Para ser de mi equipo Claro, hombre Qué hijo de puta, tío Qué hijos de puta, tío ¿Esto qué es? Da un poco de rabia Porque no puedes hacer nada Cuando la IA Te ataca por todos los lados, tío A mí no me jode No, se puede hacer más limpio Y una mierda, loco Pero Encima me quedo en mal sitio Pues nada A repetirla El séptimo No me voy a quedar, tío ¿Pero qué? Dejarme, golega Que llegue La repito Al loro Al loro O sea, le estoy dando A reiniciar ¿Vale? Reiniciar Vale Que me estaba haciendo La repetición La he repetido Varias veces Es una combinación Que tampoco me gusta mucho Y lo voy a dejar en tercero Esperemos a ver Qué viene después, loco Hostia puta Es jodida A ver Qué viene luego Viene otra Y más Más hija de puta Todavía La vana Me quiero acabar Este juego Pero se va a complicar Venga, va A ver Si es ancha Si es ancha Guay, tío Salió mal Encima What the fuck No, no es ancha Vaya combinación Tío Que es medio aquí Qué puta venganza Bueno, hay cachos anchos Es que voy a tope Y no me lo puedo quitar De al lado Es que no lo entiendo Me están tocando las pelotillas Lo vamos a tener que dejar Ya mismo el vídeo Porque me estoy alterando Voy a tirar para el lado A ver Qué hace Me ha dejado espacio Es que intentar chafarlos Tío Por un lado Es muy complicado Venga, hombre Que se van a tope ¿Por qué me estoy dando yo Con las paredes? Eso no le va a gustar A mí sí Vamos Hay que ganar así En alguna curva Porque es que si no Ya está Pues sí Va a ser mejor esta Que la anterior Prácticamente en una vuelta Lo tenemos Dios mío, chaval Oye, ¿qué hace? Se me va mi soro Cuando ya voy primero Se me va Bueno, al final Aquí se ha sido más fácil La anterior no Esperemos a ver Qué viene después Deberían haber al menos tres Va a caer a la mezcla Y que es el primero Si solo hubiera dos No iba a quedar el primero Imagino que al menos Serán tres Es que no lo sé Con este Antes eran dos Vamos Que esto acaba ya mismo ¿No? A ver A ver si Viene otra A ver si viene otra Porque si no No va a ser El oro Y si viene otra Bien Pues con esta primero Si queremos oro Es la última ronda Le llaman Eso Lo que han dicho ¿No? Buah Otra estrecha Tío Si no hay Espacio O algunas curvas Trampa Donde pueda meterme Por dentro Va a estar esto Chumbo Bueno Aquí me puedo meter O más vueltas A ver No, no Hombre Si va para dentro Venga Hombre Tira Bueno Hay bastantes curvas Así Que debería De poder Que pelea De esto No es normal Esto no es normal Para nada Pero bueno Ahí me he dejado Ahí me he llevado Unos cuantos Buah No No Buf Hola Tío Que chiripa Bueno Después de lo que he hecho Debería de poderse Ganar Segunda vuelta Dos coches Por delante Karma Calma Que me he pasado Pero vale Uno por cada vuelta O si es solo dos aquí Venga Se acabó Pero de verdad O sea Ey Ya estamos Tío Un oval Con estos coches Un oval Tío Que me estás contando O sea Darme un oval Tío Que hacéis No vaya muy tranquilo Me van a dar Ganáis Sabes Todo el rato Y va a acabar Con la pantalla Completa Verdad Aún echaremos Otra Va Quiero petármelo Y no me disgusta Lo que pasa es que tengo Un dolor de cuello De tirarme aquí Ya llevo mis tres horitas O algo Si me pillo gafas De realidad virtual Bueno Cuando me las pille Está claro Que las voy a pillar Que aquí esto Aunque no sea ultra white Yo casi a los lados No veo Yo voy mirando al centro Ya todo el rato En realidad Pero bueno Más que ultra white Pillaremos gafas De realidad virtual Para meternos dentro Pero No podré jugar Tres horas Como llevo ahora Ni nada Acabaré con los ojos Petados Tío Si ya tengo la vista mal Un poco Me da miedo Acabar ya Con la vista Del todo peor O sea Muerta Te mueres Te mueres por la vista Me da miedo eso Pero Para echar una carrerita Seguro Una carrera Y si echo más Luego así Una con gafas Otra sin gafas Hay que cuidarse La vista Lo que nos queda De vida De pequeño Me la cuidé Porque no empecé A jugar En consolas Hasta los 13 años Por lo menos Y ya la tengo De echar una mierda También No solo de jugar Sino también De trabajar Con ordenadores Entonces Una gafa De realidad virtual No sé cómo Acabará mi vista Pero hombre Hay que tenerlas Y si no me mareo Pues Las voy usando Que estará de puta madre Pero poquito a poquito Vale Dime que esto Ya está Tío No es una categoría Que me molesta Este coche Para obar Es como ni racín Las semanas que toca correr Circuitos de robot Con estos coches Yo paso Ya no es por entrenar O no Es que para eso Me cogería otra cosa Esos coches En oval Sí Ahí No Esto ya está aquí Primero Y vamos a echar a última Vale Que Como no me dejan Por debajo Pues voy a seguir Tirando aquí Hacia delante No veas Ni la mitad del juego Chaval Dime que esto es Oval Tío Me parece que tampoco Lo que viene ahí No pues vamos a tirar Para abajo En serio Tío Hay que hacerlo Hay que hacerlo O sea aquí son todas De estas Tampoco es oval Vete a la mierda No me gusta mucho Pero bueno Hay que hacerlo Dios La vista Uy A ver un momento A ver si podemos cambiar Sin que Vamos para allá Venga Mantén un buen ritmo Y cuidado con la falta de luz Falta de qué Cuarta a tope Y esto lo malo Que al capturar Estoy jugando a 60 FPS Yo ni lo estoy viendo Ni lo noto Lo veo guay Pero Pero tío Ya empezamos Hay que dejarle hueco Para ver Donde Va cagan Y meterme yo Es que van Tó lentos Tío Y voy empujando ¿Para qué? ¿Para qué empujas ahí? Tres vueltas Déjame un hueco Coño ¿Quién ha puesto la primera? ¿Estamos locos? Pero tío Que adelante No me sirve de nada Hay algunos circuitos Ya Algunas carreras Que hay que aprendérselas Un poco Claro que me salgo Pues vaya tela tú Hay que aprendérselas Tío No entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué pasa? Que había uno de cara Hostia Había uno de cara ahí ¿Sabes? No soy yo Ese juego ¿Qué es eso? Cuidado Míralo 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 ¿Qué la lía aquí? Tío Pues si adelantamos a este Tendríamos ganado Bastante Míralo Qué buena la ella Hace cosas muy Es buena Sí Hace cosas que no te las espera Pero es que Que no podemos Vale Mira esto me está diciendo Reinicia la carrera O sea ¿Qué coño pasa? Aquí estamos En la primera ronda Bueno Con esto nos vamos a despedir hoy Quedan dos Habrá poca luz Así que presta atención A las señalizaciones Y todo irá bien No es la luz Es el espacio Aquí el problema Me dejes pasar Coño ¿A que acorto por aquí A los líderes? No Jejeje Jejeje Hostia puta Tío Es que sería Pardísima Lo siento Venga bien 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 Dejarme Coño Mira Mira Si no puedo girar Que me he quedado ahí de lado Y no puedo girar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A poco a poco ¿No? Pues no No ¿Qué es eso? A ver cómo lo hago Estoy gastando ya Los Redwins Pero Venga 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 Pero dejarme Colega Venga Si me quedo sexto aquí Está bien Ya está La salida bestial Con una salida bestia Ya puedes hacer lo demás Me están dando por detrás Jolega Tío Para que se me vaya el coche No me conozco circuito Tapan bien Te tapan Para que no Míralo Míralo Si es que aquí ya estoy dentro Me lo viene a tapar Venga va Adiós Aquí se me queda coche muerto No sé por qué Eh Tío Ya está Hombre Claro Claro Me he pasado de frenar Me he pasado por ahí La primera Y todo ahí Pero no pasa nada Pero como y Si no ahora después ¿Por dónde vas a cubrir? ¿Por aquí o por allí? Dios La puta Veo como se meten ahí a tope Aquí mejor pongo la primera Y salgo más rápido Porque salgo en la mierda De lento Y ya está hecho Ya está con ventaja Y todo Faltará otra O dos más Hecho y derecho Bueno Pues ya queda poco No sé si Juego Un poco torcido yo O algo Veo el monitor Como si estuviera más para este lado Y en realidad lo tengo metido para allá O sea Lo veo torcido Pero ya en mi puta vista O algo Primero tío Por favor Pero no es tan fácil Ya como al empezar Hay algunas carreras que sí Pero no Se va complicando ligeramente Pero bueno Le das a reiniciar Le das al Red Wing Y al final Sidney Mira que circuito Para este coche La madre Y lloviendo Espero que no influya Dios Que no tiene parabrisas Pero si no tiene parabrisas Pero como me meten en una lluvia aquí Estos coches no tienen parabrisas Lol Esta puta venganza No amaba de meter Venga va Me traje uno delante A ver Más o menos se puede ver Pero no tienen parabrisas ¿A que no? Aquellos no llevan Ey 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 Dejarme No hombre Cuidado con el piano Es culpa mía Nadie lleva parabrisas ¿Verdad? Esto es muy raro Ey ey Pero que pasa Alucinante Tío Puala Tío Esto es imposible Ah mira el mapa A menos el circuito No parece muy chungo Dejarme Que no te sorprenda Que vaya por ti Claro que si Pero que haces coche Está flotando en el aire Bueno que venganza De carrera Dejarme Dejarme Mejor deja Que las cosas se calmen No hay que acelerar En las curvas Hay que acelerar En las rectas Y en las curvas Tranquilito Vamos a jugar Tornno Venga Está muy bien No entiendo nada Hay que poner primera Incluso tío Va a salir con más nervio Porque es algo Fatal No veo No veo tío Espérate Que lo puedo seguir Dejarme No me hagáis trompear Hay que le daros sin querer Que efecto más guapo Venga va Hasta segundo valdría Creo Pero ya que estamos Vamos a pillar al primero También Va lento También va lentillo Si te pones detrás Si que no veo Pues venga Yo y la lluvia La trazada La trazada Me va a ayudar La trazada Ya que lo llevamos ahí Ahora no va el SINJAP ¿Sabes? Justo se jode ahora Tío Yo la marcha La veo muy a la derecha Vais a joder SINJAP Ahora tío Me hago su puta estampa Venga vuelve No Ah Ahora es totalito Oddio va muy lento, pero es así no? creo la cosa, no sé. Está ahí pegado, pero no me adelanta, pero vaya, vaya venganza lloviendo con estos coches, esto quien se lo ha inventado tío, vamos a ver si me va a adelantar por la derecha, no veo nada. Y queda otra vuelta, bueno yo le daré al pause. Mirad que van todos lentos, pero llevo uno aquí pegado, que es el que te pone las pilas, que te pillo. Corre que te pillo. Bueno, estará hecho. Estamos acabando, mirad el mapa, el no está ahí tío, todo el rato pegado tío. Todas las peñas tomas por culo y el tío ahí. Qué guapo, se ve por detrás. Vale, pues con esto y un cortado se me han hecho las tres y pico, es la hora que tenía pensada yo para jugar. Primero, primero, primero y yo diría que no hay más. Vídeo de, hombre, al final 1 hora y 37 minutos, creo que está bien. No sé si ha sido más largo que otras veces, quizás hasta más editado que otras veces. Más no puedo hacer. Nivel 30. Ya. Uff, cierro los ojos y veo chiribitas. Imagínate, solo por la pantalla cerca. Raída virtual, te destroza la vista, no pasa nada. Queda la última. Sí, 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 sí. El último tampoco es fácil, eh. Tampoco es fácil, la última. Es amplia, sí. No es urbano, no hay vallas, sí, pero hay muchas curvas. Empiezan ya. Ponemos la primera, buscamos huecos y salimos rápidos. Venga, hombre. Aléjate, no dejes que te pillen. Mucha curva, tío. No. ¡Ah! ¡Qué nombre! Pero dejarme... No me dejan huecos por ningún lado, no veo. Vale, aquí ya hay menos huecos. O sea, menos... Ve, menos... Más huecos. Cuidado con los pillanos, eh. Se me están yendo los de delante. Vamos a por ellos. Última vuelta ya. Dios. Lo siento. Tengo que haberlo roto, tío. Eso no le va a gustar. Dios, Dios. ¿Qué pasa con mi coche? Que no tira. El SIN ZAP se me desconecta cada rato. No, tío. Ay. Estoy acostumbrado a ver la marcha debajo. No, eh. Así no. A ver, que no sé en qué puesto tengo que quedar. Segundo o tercero valdría, supongo. Cuarto. Esta será media cuando ya se ha acabado. O sea que... No creo tener que repetir todo. Se adelantará otro... No. No, 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 no. Han sido tres. A ver, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar que sea oro. Me voy a arriesgar. Ahí pone equipo primero, pero no en la general, es el equipo. Me voy a arriesgar. Porque yo creo que ya no hay más. Ostia, pues queda otra. Vale, está más fácil. No son tan difíciles las curvas. Queda otra. Estos circuitos... Este, por ejemplo, que viene me parece que no lo he visto. La última ronda, claro, siempre lo dicen, eh. Si no, va y de noche. Si no dicen la última ronda... Uy, uy, uy. Esta no es el de las curvas chungas, loco. Parece fácil... Dios que salida. Mira el mapa y parece fácil, pero como será de las curvas chungas, no vea, chaval. Creo que no. Eh, hombre. No, es otro. Creo que esta la podemos hacer. ¿Qué está pasando? Me salgo... Y me pillan... Pues no es fácil, eh. Van todos follados, tú. Falta una curva en la que ellos frenen mucho y yo no. No, por ejemplo esta, pero... Me he pasado. Me he pasado. Me he pasado. Vamos a ver, eh. Si podemos... A ver, os ha de lento. ¿Dónde voy? Claro, hombre. Mmm. La voy a reiniciar. O no. Venga, vamos a seguir, pero... Es rara, tío. Quería cortar yo por ahí fuera. Si me salgo, si no... Oye, que le den. Vamos a reiniciarla. Será mejor. La última ronda será decisiva. Nooo. He acabado una vez octavo. O sea... Esto está muy chungo. Y si quedo así en la general, no vamos a ser primero. Pero... Me voy a reiniciar una vez, tío. ¿Esto qué es, tío? Se han pasado, tío. No sé lo que va a pasar, pero quedo sexto, tío. No lo puedo mejorar. A tomar por culo. Me raya, tío. A lo mejor no sé. Ya estoy colapsado por hoy. Con un poco de suerte quedo primero. Si es el equipo... Si... Les da la gana. Este no tenía muchas curvas, pero... Ah, te quedo primero, tío. Te quedo primero aún así. Bien. 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 Menos mal, tío. Uf. Como raya los hijos de puta ahí. Pues nada, hombre. Si viniera una de oval, sigo. Pero no. European Cup. What the fucker. Pues nada. Mal de que dejarlo que... Hostia, pero... Ni la mitad, eh. Ni la mitad aún. Con la calma. Con la calma. Hay gris para rato. Hasta aquí el día de hoy, tíos. Dadle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista allá. Comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito. Hasta luego. Deu. No.